¡Aplausos! 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 Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Oye mi sol Mi viejo sol Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, por mi rumba cantaré Eres siempre lo que fui, voy de azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Sobreviviendo En esta vida es lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo Sobreviviendo Porque la gente me sigue oyendo Me sigue oyendo